Fidel Castro es uno de los líderes más controversiales de la historia reciente. Fue una figura legendaria en la historia de su propio país y en la historia de América Latina. Contra todos los pronósticos, se ha mantenido en el poder por más de 50 años. Detrás de estos hechos está la CIA. La dictadura de los hermanos Castro ha sido una de las más duraderas e implacables de los tiempos modernos. Con datos de primera mano de espías que conspiraron en contra y a favor de Castro, ahondamos en la guerra secreta que se libró para derrocar su revolución. Castro debe su vida, su leyenda, a la buena inteligencia. Y desentrañamos su dependencia de un poderoso servicio secreto. Está en su ADN, la conspiración, la manipulación, el engaño, una personalidad extraordinaria. En Cuba, a más de 140 kilómetros de Estados Unidos, un régimen socialista liderado por Fidel Castro ha tomado el poder. Los servicios de inteligencia de todo el mundo, especialmente la CIA, quieren saber quién es este joven revolucionario. Comencé como analista en la CIA en 1964. Una de las primeras cosas que me incitaron a hacer fue tratar de ponerme en los zapatos de Fidel Castro, tratar de imaginar cómo pensaba. Y por eso, con combatientes cubanos, podré contar el movimiento revolucionario en cualquier momento. Leí cada palabra que Fidel llegó a pronunciar en público. Como joven analista, fui un caso típico de mi generación. Me atrajo lo que Fidel Castro sostenía era su misión, porque hay que recordar, él prometió restaurar la democracia. Un hombre que cumplió todo cuanto prometió. Todo lo que había anunciado. Yo estaba fascinado. Espía y diplomático cubano de alto rango, Domingo Amuchastegui se une a la revolución como miliciano en 1960. Parte del entrenamiento consistía en marchar 64 kilómetros. Recuerdo que todo estaba enlodado. Y de pronto, veo un hombre que nos anima a seguir marchando. Ese hombre que nos pide ser soldados de combate era Fidel Castro. Había pasado más de dos horas marchando con nosotros, bajo la lluvia, en el lodo, con entusiasmo, contando chistes geniales. Luego de todo eso, podías pedirle cualquier cosa a esas milicias. En abril de 1959, cuatro meses después de tomar el poder, Fidel Castro visita Estados Unidos. Y ahí también hace muchos amigos. En realidad, su carisma no puede ser separado de su extraordinaria inteligencia. Él sabía lo que quería, sabía lo que decía, sabía cómo iba a tratar de cautivarte, o cómo iba a cautivar al presidente o al primer ministro de un país en particular. Uno de los documentos que logramos recabar es un informe que Richard Nixon hizo tras el largo encuentro que sostuvo con Fidel Castro en abril de 1959. Nixon escribe, He llegado a la conclusión de que Fidel Castro o es un ingenuo respecto al comunismo o ya es comunista. Y en el párrafo final dice que este hombre nació para ser líder de los hombres y que, guste o no, vamos a tener que tratar con él. Las convicciones políticas de Fidel quedan en evidencia su regreso a Cuba. Pronto comienza a nacionalizar intereses petroleros y azucareros norteamericanos. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de nuestro país. Para Brian Lattell, su viaje a Estados Unidos no fue más que una movida publicitaria. ¿Por qué vino a Estados Unidos y permaneció tanto tiempo aquí? Porque estaba teniendo muy mala prensa en Estados Unidos. Porque había puesto a cientos de cubanos, sus oponentes o enemigos, en el paredón de fusilamiento sin ningún tipo de juicio. Me distancié de Fidel Castro al darme cuenta de que en realidad no tenía interés en la democracia. Era un autócrata. Lo que él realmente quería era una dictadura. Fidel Castro también toma partido. Al alinear a Cuba con el bloque soviético. Oleg Nechiporenko es un coronel retirado de la KGB. Nuestro interés en Cuba era enorme. Cuando Fidel Castro afirmó que iba a seguir la ruta comunista y socialista, vimos una oportunidad para que la Unión Soviética estableciese una base en la isla. Además, Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos, a apenas 90 millas de la costa de Florida. Por su parte, la CIA también ha tomado una decisión. Quiere a Castro fuera del poder. Como historiador de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, puedo decir que fue la retórica anti-estadounidense de Castro la que hizo pensar a la CIA que tenían que deshacerse de él. Estados Unidos comienza a preparar una guerra contrarrevolucionaria en Cuba. El exiliado cubano, Félix Rodríguez, forma parte del equipo de infiltración, con una tarea muy específica. En enero de 1961, un amigo y yo nos ofrecimos como voluntarios para eliminar a Castro. Pensábamos que eso podría cortar la guerra. Fuimos con la persona a cargo de entrenarnos, era de la CIA, y nos ofrecimos para matar a Castro. Castro enfrentaría la primera gran amenaza a su poder, una fuerza del exilio cubano conocida como Brigada 2506. Había una gran confianza entre los miembros de la brigada. Definitivamente pensábamos que íbamos a ganar. Aunque la CIA ha entrenado a la fuerza del exilio, Castro se moviliza en Cuba para aplastar cualquier intento de contrarrevolución. A medida que la amenaza de un ataque de Estados Unidos se hace más clara, Castro ordenó a sus fuerzas de seguridad buscar a todo aquel que pudiera ser considerado disidente, tanto en el campo como en las ciudades. Más de 20.000 personas fueron arrestadas. Puede decirse que la oposición a la revolución que estaba creciendo, desarrollándose, fue arrancada de un tajo. Fidel, además, ha ido recolectando información de inteligencia sobre la Brigada 2506. En ese entonces, Domingo Amuchastegui es el embajador de Cuba en Guatemala. A fines de abril de 1960, yo tenía toda la información que necesitaba mi gobierno para estar al tanto de los preparativos de Bahía de Cochinos. Los informantes de Amuchastegui han descubierto el plan de la CIA. Obtuve esa información de una familia muy adinerada que vino a la embajada, se sentó conmigo y me dijo, algo raro está pasando. Hay unas personas que están siendo entrenadas, están siendo equipadas, se han construido instalaciones. Todo estaba dispuesto para la planificación estadounidense de la operación clandestina que condujo a Bahía de Cochinos. Teníamos a la fuerza de tarea Alfa justo frente a Bahía de Cochinos. Había un portaaviones USS Essex, dos submarinos, cuatro destructores, varias lanchas de desembarcos con marines a bordo. Pero Fidel Castro está ahí, esperándolos. Castro fue hasta la cabecera de playa. Estableció un centro de comando no muy lejos del lugar donde habían entrado los invasores. Estaba en contacto telefónico con sus comandantes y subió a un tanque y así llegó a la playa. Ejerció el rol de un verdadero líder, de un auténtico comandante militar. En tres días, el ejército cubano derrota a la fuerza invasora respaldada por Estados Unidos. La clave de la victoria de Castro es que siempre estuvo al tanto de los movimientos de la Brigada 2506. Fidel tenía al menos dos decenas de agentes dentro de la brigada. No había nada secreto respecto a la 2506. Estaban infiltrados. Pero su victoria no fue solo militar. 1,183 miembros de la brigada son capturados y llevados a juicio. El valor propagandístico de la derrota de Estados Unidos es incalculable. Bahía de Cochinos fue el factor que más ayudó a consolidar la Revolución Cubana. Esas fuerzas dirigidas por la CIA le dieron a Fidel un estatus de David contra Goliat en su propio país y a lo largo del Tercer Mundo. El fracaso de la invasión cambia la política de Estados Unidos hacia Cuba. Los hermanos Kennedy estaban decididos a derrocar a Fidel Castro. Se sentían humillados, molestos por dejar Bahía de Cochinos en manos de este presumido revolucionario Castro. Querían cobrar venganza. La directriz ahora es sencilla. Hay que eliminar a Castro. Para 1961, Fidel Castro ha consolidado su posición como líder de la Revolución. Pero muchos en Cuba no están felices con el comandante. Antonio Beziana es un joven contador. La CIA le ha pedido que inicie una segunda carrera como sicario. La CIA creía durante los primeros 10 años que la mejor forma de terminar con el régimen era matando a la cabeza. Y me alentó a mí a organizar atentado contra Fidel. Con el respaldo de la CIA, el plan de Beziana para matar a Castro es simple, pero arriesgado. Nosotros pensamos que con la bazuca podíamos liquidar al gobierno completo. lo primero que Beziana tiene que hallar es un lugar desde donde disparar. Yo estuve buscando por todos los edificios próximos al palacio. Y cuando llegué allí, me di cuenta de que eran edificios de propiedad horizontal, es decir, no eran rentados, eran propios. Y yo me puse a investigar hasta que encontré un norteamericano, pero que estaba ajeno a todo, que se iba del país. Y yo le dije, bueno, vamos, te compro el apartamento. Él no sabía nada. En octubre de 1961, Beziana adquiere el departamento y se instala con su suegra. Ella también forma parte del complot. Nosotros fuimos poco a poco introduciendo en los uniformes. Los uniformes servirán como disfraz al equipo de homicidas para escapar una vez que disparen con la bazooka. Pudimos la bazooka llevarla en partes y poco a poco introducimos todas las armas y todo eso con tiempo esperando la oportunidad. Con su equipo de tres hombres ya instalado, Beziana abandona Cuba y espera noticias. Yo pido oír el radio pensando que esa noche estoy oyendo a Castro va a producirse el hecho. Terminó de hablar y no pasó nada. ¿Qué habrá pasado? El meticuloso plan de Beziana ha fracasado. Sus compañeros de conspiración se arrepienten. Al final el jefe que tenía que dirigir la acción y estaba en el lugar dijo aquí tan pronto disparemos también vamos a morir nosotros y decidieron no ejercer. Es decir, le faltó el valor final a ejercer. El complot de Beziana es el primero de muchos intentos para acabar con Castro. No le costó mucho a la agencia en los años 1960 y 1961 reclutar espías, reclutar cubanos dispuestos a trabajar contra el régimen. No fue difícil porque muchos cubanos estaban ansiosos por eliminar a Castro. Así se generan los mecanismos magnicidas más elaborados y ya legendarios desde cigarros explosivos a trajes de buzo envenenados. Estos intentos fracasan una y otra vez. Fidel sufrió más de 600 intentos de asesinato. Es una cosa enorme. Nicolai Leonov es un antiguo agente de la KGB y extraductor de Fidel Castro. Y una vez en mi vida yo le pregunté a Fidel, digo, Fidel, ¿cómo tú explicas que tanta gente quería matarte, asesinar? Y sin embargo fracasaron todos. Él me dijo, mire, casi todos los presuntos asesinos que querían matarme tenían un pequeño déficit de voluntad. Querían quedarse vivos y ver cómo van a hacer las cosas después de la muerte de Fidel. La revolución cubana empieza a consolidar sus primeros cambios. La permanencia de Castro parece ser a largo plazo. Fidel es un egocéntrico y en muchos aspectos es víctima de su propia vida. Al comienzo de la revolución en su primer desembarco en Cuba muchos de sus seguidores murieron o fueron capturados en la cabecera de la playa. Él y su hermano y un puñado de hombres lograron escapar y luego con el paso del tiempo derrotaron a un ejército de decenas de miles de hombres. Castro ha llegado a creerse su propia leyenda de que la historia lo eligió y que por lo tanto él es infalible. Ese sentido de infalibilidad de Castro tendría un impacto directo sobre los acontecimientos mundiales tras una serie de eventos que llevan a la Unión Soviética y a los Estados Unidos al borde de la destrucción nuclear. Fidel Castro ha sobrevivido a intentos de asesinato y a la invasión de Bahía de Cochinos. Sin embargo, le teme a una nueva ofensiva de Estados Unidos. Por tal motivo busca la protección de su aliado más cercano, la Unión Soviética. Cuba hizo cuanto pudo para defenderse de lo que anticipaba como otro ataque. En el verano de 1962, Fidel Castro y el premier soviético Nikita Khrushchev acuerdan instalar misiles nucleares en Cuba. Imagínense que los rusos atravesaron el océano Atlántico y en 160 y tantos barcos transportaron a Cuba 45.000 soldados oficiales soviéticos sin decir ya de los aviones, tanques, cañones, cohetes, todo lo que había. Y la CIA no lo vio. Pero el 15 de octubre, a partir de fotos tomadas desde un avión espía U-2, la CIA identifica una batería de misiles de alcance medio. El presidente Kennedy se dirige a la nación. En Estados Unidos, despegan bombarderos nucleares B-52, 150 misiles balísticos intercontinentales están armados y listos. En el punto culminante de la crisis, a las 3 de la madrugada del 27 de octubre, Fidel Castro llega a la embajada soviética en la Habana. Según archivos soviéticos desclasificados, Castro se veía extremadamente agitado. insiste en dirigirse al búnker debajo de la embajada, pues cree que estaban a solo horas de un ataque de Estados Unidos. Fidel se reunió con el embajador soviético y dictó una carta que fue traducida al ruso a partir del español del embajador que no era demasiado bueno. Fue enviada por Telex. Castro y el embajador trabajan toda la noche en la redacción de 10 borradores del comunicado que luego sería conocido como la Carta del Armagedón. Fidel Castro parece estar enviándole un mensaje a Khrushchev pidiéndole que debería disparar preventivamente misiles contra Estados Unidos e iniciar una guerra nuclear. Khrushchev pensó que era una locura que Castro pudiera en realidad ser tan apocalíptico que él podría estar abogando por el holocausto global sin remordimientos, sin sentir culpa, sin avergonzarse. Esas son características de su trastorno narcisista y de su megalomanía. Finalmente, el 27 de octubre, Kennedy le propone un trato secreto a Khrushchev. Estados Unidos retirará sus misiles de Turquía si la Unión Soviética acepta retirar los misiles de Cuba. El premier soviético Nikita Khrushchev acepta. Fidel estaba enojado y no compartía los puntos de vista de Khrushchev. Fidel incluso organizaba manifestaciones con una consigna que me Nikita, Nikita, lo que se da no se quita. Es decir, que si mandaste cohetes, no los retires. Muchos historiadores ven el rol de Fidel Castro durante la crisis de los misiles como el paradigma de la imprudencia y la irracionalidad. No fue el mejor momento de Castro. Estados Unidos realmente estaba al borde de destruir su país y acabar con su revolución. Fidel Castro pierde los misiles soviéticos, pero asegura un acuerdo por el cual Estados Unidos no lanzará más ataques militares contra Cuba. Es una cosa permanente y básica. Fidel lucha por la soberanía e independencia de Cuba y luchaba siempre. Nunca era satélite de Estados Unidos, nunca era de la Unión Soviética ni de nadie. Los soviéticos retiran su arsenal nuclear, pero Castro está más resuelto que nunca a oponerse a Estados Unidos. y a expandir su revolución alrededor del mundo. En 1966, contra todos los pronósticos, Fidel Castro cumple 40 años. Ahora sus ambiciones van mucho más allá de las fronteras cubanas. Fidel, el Che Guevara y Raúl se dispusieron a exportar la revolución. Estaban determinados a promover, fomentar, apoyar movimientos revolucionarios en otros países latinoamericanos. La CIA tenía preocupación de que la revolución cubana pudiera expandirse a toda Latinoamérica. Este era su mayor temor. la idea es exportar la revolución hacia Bolivia y de ahí al resto de Sudamérica. Bolivia tiene fronteras con cinco países distintos. Una vez que tomara Bolivia, sería fácil exportar la revolución a los países fronterizos como Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Argentina. Porque si los Estados Unidos exportan contra la revolución, los cubanos exportaban revolución. El Che se convierte en la punta de lanza de la globalización de la revolución. El Che tenía algunas nociones utópicas y muy románticas acerca de cómo la revolución debía ser estructurada. Eran muy imprácticas y Fidel se dio cuenta de esto. El escenario era demasiado pequeño y las disputas demasiado grandes, por lo que el Che se ofreció como voluntario para ir a pelear en otras partes del mundo. Ellos se comunicaban, intercambiaban experiencias e ideas y se complementaban el uno con el otro. Pero llegado a cierto punto ya no pudieron estar juntos en el mismo barco. Esa es la razón por la que uno partió a hacer realidad sus ideas en otro país y el otro se quedó. Pero la CIA está decidida a que no hayan más revoluciones en América Latina. A Félix Rodríguez le asignan la misión de rastrear a Guevara con la ayuda del ejército boliviano. Tras ocho días en el terreno recibe un mensaje de radio. Sobrevolamos el área operacional y nos confirmaron que el extranjero era el que había sido capturado. Todos saben que el extranjero es el Che Guevara. Y eso somos el Che y yo. Y hay unos soldados que se pusieron a un lado de nosotros. Las órdenes de Rodríguez son interrogar a Guevara. Pero éste se mantiene desafiante hasta el final. Él dijo, pueden decirle a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Yo entendí que era un bueno, sí, tú me abandonaste, pero esto va a ser exitoso de cualquier manera. El ejército boliviano ejecuta al Che Guevara. No creo que Fidel pudiera haber vivido con una revolución exitosa en Bolivia. Pues entonces temía que el Che Guevara lo superara en celebridad y carisma. Esto no habría sido bueno para Fidel. Para Fidel el hombre, para Fidel la superpersonalidad. Y yo creo que por esas razones que Cuba no proporcionó al Che el tipo de herramientas que podrían haber hecho su esfuerzo allá mucho más viable. Estamos convencidos de que al Che lo mandaron a Bolivia para que lo mataran. Y yo creo que él lo sabía. El intento de Castro de exportar la revolución cubana no acaba con la muerte del Che. En 1975, Castro envía soldados a Angola para ayudar a izquierdistas revolucionarios en una guerra contra tropas respaldadas por la CIA. Él y Raúl construyeron la mayor y más poderosa fuerza armada en toda la región. Una fuerza con la capacidad de realizar intervenciones transcontinentales y transoceánicas ocurrió tres veces en el continente africano. Para 1976, Castro tiene 35.000 soldados cumpliendo misiones internacionales en África. todo el Frente Sur fue invadido. Había mucha tensión. Podía pasar cualquier cosa y adivinen quién se presentó allí. Fidel Castro transformó a Cuba de una pequeña isla caribeña que se le plantó al imperio estadounidense a ser un actor global capaz de proyectar una fuerza militar en todo el continente africano. La guerra de Angola se extiende por más de dos décadas y cuesta la vida de medio millón de personas. Pero también ayuda a debilitar el régimen del apartheid en Sudáfrica y facilita a Castro el suministro de armas al movimiento de Nelson Mandela. En este momento la gente en Estados Unidos no puede entender cómo es que Cuba se posicionó con las fuerzas de la historia que al final prevalecieron. eran las fuerzas anticolonialistas en África y las fuerzas anti-apartheid en Sudáfrica. Nosotros en Estados Unidos estábamos en el lado equivocado de esa historia y Cuba estaba en el lado correcto de esa historia en el mundo. Pero en casa la economía cubana está colapsando. Una vez más la revolución de Fidel se ve amenazada. Tras 28 años al frente del gobierno de Cuba Fidel Castro ha implementado cambios radicales en la isla. Debido al sistema de salud gratuita las tasas de mortalidad infantil son las más bajas de la región y la educación es gratuita. Pero los frutos de la revolución tienen un precio. sembraron ese miedo que hace que nadie confíe en nadie. Así se trate de un amigo cercano. La oposición política no está permitida y los servicios de inteligencia de Castro están presentes en cada recodo de la vida en la isla. Véalo como un programa de soplones en los vecindarios en el que los miembros del Partido Comunista están presentes en cada barrio y su trabajo es informar sobre sus vecinos. Cuando se reporta hay recompensa y cuando no se reporta hay castigo. Así fue que un millón de cubanos llegaron a ser parte de los comités de defensa de la revolución. De modo que cuando hablamos de la inteligencia cubana debemos tener en cuenta que el principal enemigo del régimen de Castro no es Estados Unidos sino el pueblo cubano. Cualquier cosa crítica que se dijera de Fidel constituía desde su punto de vista una traición, un recordatorio de los traumas psicológicos que experimentó durante su crecimiento. La traición es algo a lo que Fidel siempre temió. Brian Lattell ha pasado su vida analizando a Fidel Castro. cree que su miedo a la traición es un rasgo profundamente arraigado en él. Mis estudios sobre Fidel se remontan a su niñez. Fidel Castro tuvo una infancia atormentada, traumatizada. Fue un hijo ilegítimo. Fidel sufría por su ilegitimidad y no fue sino hasta que tuvo 17 años que su padre finalmente lo reconoció como un Castro y le dio el apellido. Su padre además le proporciona una educación privada. Al terminar el bachillerato, Fidel estudia Derecho en la Universidad de La Habana. Antonio Beziana es contemporáneo de Castro. Había un movimiento gansteril juvenil y él se incorporó a ese movimiento. Él tenía fama de ser un joven víscolo, rebelde y partidario de la violencia. Durante el tiempo de Castro en el poder, Beziana ha observado su reacción ante posibles traiciones. Fidel Castro siempre ha perseguido con más odio a los que han sido amigos de él y han desertado. Él creó un terror en forma tal con sus amistades que la gente no quería desertar porque sabía que se convertían en un enemigo más odiado por él. Para algunos, la severidad de Fidel hacia cualquier traición a la revolución queda en evidencia en 1989 con el juicio sumario al general Arnaldo Ochoa, uno de sus más cercanos generales. Ochoa se había convertido en un problema. Ochoa es acusado de traficar cocaína colombiana hacia Estados Unidos. ¿Droga, Ochoa? Sí, claro. ¿Cocaína, Ochoa? ¿Para envenenar pueblos enteros? Ochoa podría haber estado considerando la deserción. En mi opinión, esa es la principal razón por la que fue ejecutado y acusado falsamente de traficar drogas sin la aprobación del régimen. De hecho, esto había sido aprobado por el régimen. Tras un juicio de cinco días, Ochoa es sentenciado a muerte por fusilamiento. La deserción es algo que preocupaba mucho a los hermanos Castro a finales de los años 80 porque ya había habido muchas. La gente en Cuba estaba pasando hambre ya que los subsidios del bloque soviético se habían terminado. Había desertores y refugiados incluyendo funcionarios de nivel medio del régimen y otros de mayor nivel quienes salían y decían no, esto no puede durar. A medida que el bloque soviético comienza a desintegrarse, Cuba va quedando aislada. Por supuesto que tuvo un impacto. Con el inicio de la perestroika, las cosas se habían complicado para nosotros y ya no podíamos darnos el lujo de apoyar a Cuba como lo habíamos hecho antes. Hasta ahora, Cuba ha dependido de la Unión Soviética en un 80% de su comercio, además de recibir valiosos subsidios militares y económicos y suministro de petróleo. El colapso de la economía genera un flujo constante de personas que tratan de emigrar por cualquier medio posible. Centenas de cubanos mueren tratando de cruzar el estrecho de Florida. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Lo recuerdo, el año 1994, en La Habana, en el Malecón, comenzaron a surgir disturbios. Grupos de gente comenzaron a romper vidrios en las tiendas, a robar mercancía. Fidel decide intervenir personalmente. Era una cosa peligrosa, francamente, pero Fidel es Fidel. Las fuerzas de seguridad de Castro nunca están demasiado lejos. En cuestión de horas, la revuelta es apagada. Cuando parecía que la revolución de Castro estaba en caída, otras figuras comienzan a surgir en la región. Hugo Chávez asciende al poder en Venezuela y promete realizar su propia revolución bolivariana. Juro delante de Dios que sobre esta moribunda constitución ... Hugo Chávez veía en Fidel Castro a una especie de hermano mayor, o a un mentor, o a un padrino. ambos parecían tener una relación personal muy significativa, la cual se extendió hasta el tratamiento del cáncer de Chávez en La Habana y hasta la muerte de Chávez. Las cordiales relaciones con Venezuela también traen importantes beneficios económicos para Cuba. Venezuela finalmente reemplazó a la Unión Soviética como el principal abastecedor de petróleo a Cuba. Cuba intercambia ese petróleo con el trabajo de decenas de miles de médicos y técnicos que están trabajando en Venezuela. Ahora Cuba exporta doctores como otros países exportan bananos. Pero según los espías en Washington, la ayuda a Fidel tiene un lado bastante más siniestro. Ayuda mucho en que tengan petróleo. Hay más de mil funcionarios de inteligencia cubanos en Venezuela para ayudar al régimen venezolano a mantener su continuidad. Cuba recibe el petróleo que tanto necesita y el gobierno de Venezuela está seguro de que no habrá revueltas que no pueda manejar. Al culminar el siglo XX y con la ayuda de sus nuevos aliados, la revolución de Castro sigue en pie. Pensé que la revolución cubana estaba en las últimas. Me equivoqué. Y el líder cubano demostraría que aún tiene algunos ases ocultos bajo la manga. Agosto de 2001. Fidel celebra sus 75 años. Ha estado en el poder por más de cuatro décadas. Ha sobrevivido a alzamientos, intentos de asesinato y colapsos económicos. La revolución cubana es simplemente una extensión de la personalidad de Fidel Castro, de su ego, su carisma, su historia. La historia, la revolución y Fidel son inseparables. Y son los servicios secretos los que han permitido a Castro permanecer en el poder tan activo como siempre. El espionaje cubano contra Estados Unidos es tan grande como lo fue durante la Guerra Fría. Cuba comprendió que la información que había estado compartiendo con los enemigos de Estados Unidos ahora es una mercancía muy valiosa. Los secretos de Estados Unidos son algo que puede ser negociado, vendido. El agente Chris Simmons descubriría cuán activa es la inteligencia cubana en Estados Unidos al recibir una llamada del FBI. Tenían el perfil de un doble agente cubano. Hay probablemente 50 personas que pueden ajustarse a ese perfil dada la información que tenemos. Y yo soy uno de ellos y mi ayudante es otro. Así que estamos revisando a 5 decenas de personas solo en esta agencia. Simmons emprende la cacería del infiltrado con ayuda del agente de contrainteligencia Scott Carmichael. Finalmente, logran dar con la cabeza del espionaje cubano, Ana Montes. En términos de lo que son los principales espías para la mayoría de los estadounidenses, Ana Montes es la espía más peligrosa de las que oyeron hablar. Ana Montes fue una de las espías más dañinas que la inteligencia cubana dirigió contra nosotros en Washington. Montes ha estado en el corazón de la inteligencia militar americana durante 16 años. El servicio de inteligencia cubano ha sido subestimado, pero por años ha sido uno de los mejores del mundo. ¿Y por qué es uno de los mejores? porque su jefe supremo de espionaje ha sido el funcionario de inteligencia más exitoso del mundo moderno. Ese supremo jefe de espionaje fue el propio Fidel Castro. Fidel Castro es un hombre que está constantemente, continuamente verificando información. no se levantará de la cama ni se dormirá antes de revisar cada posible fuente de información. Está en su ADN. La conspiración, la manipulación, el engaño son rasgos arraigados en él, algunos de los más importantes y que le ayudaron a ganar el poder. Fidel es un gran maestro de clandestinidad y de conspiración. Finalmente, a la edad de 80 años, la salud de Fidel se deteriora. En julio de 2006, Fidel Castro sorprendió a sus compatriotas y al mundo al anunciar mediante un comunicado que transfería el poder a su hermano menor Raúl Castro. Raúl Castro Rus. Raúl fue siempre la figura más indispensable de la Revolución Cubana. Estoy convencido de que Fidel no habría podido durar tanto tiempo como lo hizo todos estos años si no hubiese tenido a Raúl a sus espaldas protegiéndolo, manteniendo el aparato militar, las Fuerzas Armadas como una poderosa institución leal a la Revolución. A pesar de haber cedido al poder, el legado de Fidel Castro se mantiene. Fidel Castro ha vivido lo suficiente para poder ver a Cuba pasar de ser un aislado pequeño país con la única revolución anti-Estados Unidos de verdad exitosa a realmente ser parte de la comunidad latinoamericana. Los cambios ocurridos en América Latina en años recientes, en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, los sentimientos revolucionarios socialistas y los gobiernos de esos países son todas emulaciones de la experiencia cubana, de la experiencia de Fidel Castro y él se siente muy triunfante más que en cualquier otro momento. Le pido disculpas porque el presidente va a la gente La aceptación del régimen de Cuba ante la comunidad mundial alcanza un nuevo nivel en 2014 cuando Estados Unidos plantea normalizar las relaciones con la isla. Alejado del poder político, Fidel Castro es testigo presencial de este cambio histórico. que es el gobierno de la comunidad